Buenos días niños y niñas de la institución educativa 168 Angelitos de Jesús. Empezamos una nueva mañana. Hoy estamos lunes 15 de noviembre y la actividad de hoy es... ¿Y tú, cómo cuidas la naturaleza? Muy buenos días niños, ¿cómo están? ¿Qué tal? Empezamos una nueva semana, así es, y de lindas actividades. Siguiendo con esta linda experiencia de aprendizaje, somos protectores de la naturaleza. El día de hoy tenemos una actividad muy interesante que es... ¿Y tú, cómo cuidas la naturaleza? Bueno, estos días hemos estado viendo lo que sucede con nuestra naturaleza, ¿cierto? Lo que causa el hombre. Está destruyendo las plantas, los animales y también hacia las personas porque provoca la contaminación, ¿cierto? La contaminación de nuestros recursos naturales. Provoca la contaminación de la naturaleza. A continuación vamos a observar un lindo cuento que se llama Herederos de la naturaleza. ¿A qué se referirá ese tipo? ¿A qué se referirá ese cuento? ¿Por qué dirá herederos? Herederos de la naturaleza. Bueno, vamos a observar el cuento a continuación. Bienvenidos. Hoy leemos juntos el cuento Somos Herederos y Guardianes de la Tierra. Es un cuento que ha sido recopilado y adaptado por Cucha del Águila Hidalgo para el Ministerio de Educación. Las ilustraciones han sido realizadas por Renberg Yahuarcaño. En nuestro pueblo, las piedras son memoria. Hablan de la historia antigua. Las plantas son medicina. Curan los males. Los animales son compañía. Alimentan y enseñan. Los árboles son salud. Cuidan el aire y protegen la tierra. Los ríos son caminos. Dan alimento y vida. Los mayores son sabios y enseñan sabios secretos. Los niños jugamos, cantamos y aprendemos. Los niños somos herederos y guardianes de la tierra. ¿De qué hablaba el texto? ¿De qué trataba esta linda historia de herederos de la naturaleza? ¿Qué sucedió en el pueblo? ¿Qué naturaleza había? Habían piedras, habían plantas, habían animales y también habían personas, ¿no? Estas personas se arruinían como parte de la naturaleza. Tenían ciertas costumbres. ¿Qué nos decía de los árboles? Los árboles forman parte de nuestra naturaleza. Son seres vivos. ¿Y qué me decía de los ríos? Los ríos nos permiten abrir caminos, ¿cierto? Nos conectan de un pueblo al otro. ¿Por qué los niños serán, en este caso ustedes, por qué serán herederos y guardianes de la naturaleza? Cuando las personas van creciendo, ustedes saben que pasamos de ser niños, adolescentes, adultos, luego ancianos. Y vamos dejando en ese transcurrir de los años muchas cosas. En este caso, a la medida que vamos creciendo, cuidando nuestro medio ambiente. Pero realmente estaremos cuidando nuestro medio ambiente. ¿Qué hemos observado? ¿Qué hacen las personas cuando hemos recorrido por nuestra comunidad? ¿Qué es lo que sucede? Tanto los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos contaminan el medio ambiente. Contaminan la naturaleza. Cada uno de nosotros somos responsables, como guardianes de la naturaleza. Que nosotros debemos de cuidar nuestro medio ambiente, el lugar donde vivimos. Entonces, ¿cuál será el propósito del día de hoy? Vamos a plantear algunas propuestas de solución para cuidar la naturaleza. Compartiendo nuestras ideas con nuestra familia y, ¿por qué no? Con nuestra comunidad. ¿Qué pasaría si no cumplimos bien con nuestra labor de protector de la naturaleza? En el caso de nosotros, niños, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos contribuir a que nuestra naturaleza no se vea afectada? ¿Quiénes más nos pueden ayudar a proteger la naturaleza? ¿Mamá, papá, el abuelo? ¿El señor policía nos podrá ayudar? ¿Nos podrá ayudar el señor bombero? ¿Nos podrá ayudar el señor doctor? Bueno, ustedes saben, en la clase anterior hemos hablado de tres cosas que afectan a nuestra naturaleza. Una de ellas es, ¿qué problema hay en nuestra comunidad? Nosotros detectamos que queman basura y también botan los desperdicios al suelo. De qué manera eso afecta a mi comunidad, de que hay contaminación, tanto en el aire, en el agua y en el suelo, por esos desperdicios. Entonces, ¿qué queremos hacer? Personas se den cuenta que no deben hacer esas acciones. Esas acciones hacen daño a nuestra naturaleza. Entonces, nos ponemos a pensar. En este caso, nosotros tenemos tres recursos naturales. Tenemos el aire, el agua y el suelo. ¿Cómo podemos hacer un buen uso, en este caso, del agua? ¿Por qué se contaminará el agua? ¿Quiénes provocarán esa contaminación? Si ustedes recuerdan el video de nuestro amigo, el doctor Vinículus, nos hablaba de la contaminación del agua, ¿cierto? De que el hombre provocaba esa contaminación. Bueno, a ver, vamos a recordar un poquito sobre esta contaminación, de cómo se produce la contaminación del agua. Entonces, observemos. El agua, chicos, es de una importancia vital para el ser humano, así como para el resto de animales, plantas y todo ser vivo que habita nuestro planeta Tierra. De hecho, chicos, el 70% de la Tierra está cubierta por agua. La mayor parte de esta agua es salada, como el agua de nuestros mares y océanos. El resto de agua es agua dulce y la encontramos en lagos, ríos, manantiales, cascadas, en los polos o subterráneos. Las personas como tú y como yo, tenemos mucha agua en el cuerpo, igual que nuestro planeta. Nuestro cuerpo está compuesto 70% de agua. Podríamos estar varias semanas sin comer, pero nunca estar más de una semana sin tomar agua, porque podríamos morir. Ahora bien, no toda el agua que existe en el planeta la podemos usar para el consumo humano. El agua que se bebe y se utiliza en la preparación de alimentos debe ser potable, es decir, libre de bichitos que nos hagan enfermar. Y esta es menos del 1% de toda el agua del mundo. ¿Saben? El agua de los océanos, ríos y lagos contienen gran diversidad de vida, tanto vegetal como animal. Pero tenemos un gran problema, chicos. Y es que los usamos como basureros o vertederos para nuestras basuras, alcantarillas o lugares donde se pueden tirar productos químicos venenosos procedentes de industrias. Y esto se llama contaminación. Como cuando nuestro planeta se va enfermando de a poco por toda la basura que vamos dejando a nuestro alrededor y por usar de más los recursos naturales, como el agua, que es necesaria para que exista la vida. Miles de personas alrededor del mundo no tienen agua potable y a otros tantos les llega el agua sucia o contaminada. La contaminación trae terribles efectos para el agua y los seres vivos que en esta viven. Cada día se contaminan más mares y ríos que afectan el equilibrio de la naturaleza. Pero tú puedes ayudar a cuidar el agua si... Cierras la llave cuando te enjabonas en la ducha o te cepillas los dientes. No tiras basuras o dejas basura cuando visitas las playas o cualquier otro lugar y, finalmente, reciclas. Nuestro planeta es la casa que limpia debemos tener pues es el único lugar para jugar. Seamos todos guardiares de nuestro planeta y cuidemos juntos el agua. Muy bien, niños, hemos observado en el video de que nosotros debemos de contribuir a hacer un buen uso del agua. En este caso, cuidar el agua. En el momento que nos lavamos las manos, en el momento que lavamos los alimentos, en el momento que nos luchamos, en el momento que hacemos uso del agua para alguna necesidad, para algo que necesitemos en la casa, para algo que nosotros podamos contribuir, por ejemplo, a arraigar las plantas, en el poder también lavar a nuestras mascotas, ¿cierto? Porque ellas necesitan un maceo, ¿cierto? Así es. Entonces, nosotros debemos de ser protectores de la naturaleza. Bueno, entonces, de lo observado y lo que ahorita hemos comentado, vamos a ver nuestro cuadro de hipótesis. Y podemos llegar a las siguientes conclusiones. Uno, ¿qué sucede en la naturaleza? Una de nuestras hipótesis es de que no hacemos buen uso de nuestros recursos naturales. ¿Por qué? La conclusión es que contaminamos el aire, el agua y el suelo. Entonces, ¿cómo podemos cuidar la naturaleza? Dentro de las hipótesis, ya sea una afirmación o una negación, es que nosotros sí debemos aprender a cuidar el agua para todos los seres que habitan en la naturaleza, sean los animales, las plantas y las personas. ¿A qué conclusión entonces llegamos? Vamos a elaborar pequeños carteles donde vamos a concientizar a todos los miembros de nuestra familia en hacer un buen uso del agua. Muy bien. Entonces, ¿cuál será el reto del día de hoy? Vamos a elaborar nuestro cartel de acuerdos. Vamos a colocarlo en un lugar visible para que lo podamos compartir con los miembros de nuestro hogar. Podrían ser los acuerdos para hacer un buen uso, en este caso del agua. Entonces, lajamos el grifo, no desperdiciar el agua, lavarnos oportunamente, no estar demasiado bañándonos. Hay muchos acuerdos que nosotros podemos hacer de acuerdo a la necesidad de nuestro hogar. Y así todos vamos a contribuir a ser protectores y guardianes de la naturaleza. Muy bien. Entonces, hagámoslo. Nos ponemos de acuerdo con nuestro adulto cuidador y con todos los miembros de nuestro hogar. Ahora vamos con las preguntas de la retroalimentación. Hicimos el día de hoy, hemos planteado algunas propuestas de solución para cuidar nuestra naturaleza. ¿Cómo lo hicimos? Observamos el video del cuento Herederos de la naturaleza. Y también a nuestra amiga La Gotita de Agua que nos mostró cómo podemos hacer un buen uso del agua. Muy bien. ¿Para qué lo hicimos? Para poder elaborar carteles de los acuerdos que nosotros nos pongamos de acuerdo con los miembros de nuestra familia. Las acciones que debemos de cumplir y poner en práctica en nuestro hogar para seguir siendo un protector de la naturaleza. Muy bien. Entonces, ¿cómo nos sentimos felices y contentos? Porque ahora vamos a elaborar nuestros acuerdos y colocarlo en un lugar visible en un espacio de nuestro hogar. Muy bien. ¿Lograremos el reto? Claro que sí. Entonces, manos en la obra. Muy bien, niños. Espero que te haya agradado esta linda actividad y espero tus evidencias. Nos estamos viendo. Cuídate. Gracias. 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 Gracias.